Hola, soy Maite Martínez y voy a hablaros del RNA. El RNA o ácido ribonucleico es un polímero cuyos monómeros son ribonucleótidos. Un ribonucleótido consta de un azúcar, la ribosa, una base nitrogenada que puede ser adenina, citosina, uracilo o guanina y un fosfato que es el que le confiere el carácter ácido y es el nexo de unión entre nucleótidos adyacentes en la cadena. Así el carbono 3' de un nucleótido y el 5' del siguiente quedan unidos por un enlace fosfodiéster. El RNA se parece al DNA que ya conocéis pero hay algunas diferencias estructurales importantes. La primera está en el azúcar que en el caso del RNA es la ribosa mientras que en el DNA es la 2' de soxirribosa. También se diferencian en el tipo de cadena. El RNA suele ser monocatenario con zonas de apareamiento dentro de esa cadena mientras que el DNA suele ser una doble cadena. En cuanto a las bases hay tres comunes adenina, guanina y citosina mientras que la cuarta es diferente. Tenemos el uracilo en el RNA y la timina en el DNA. Voy a hablaros ahora de los principales tipos de RNA que hay en la célula y los voy a dividir en tres grupos. Empezaremos con los RNAs implicados en el proceso de traducción o síntesis de proteínas. Así el RNA mensajero, mRNA, es el que contiene la información para la síntesis de una proteína. El RNA ribosómico o rRNA forma parte de los ribosomas junto a proteínas y puede tener función catalítica como ribocima. Y por último el RNA de transferencia, tRNA, es el que transporta los aminoácidos a los ribosomas para la síntesis de proteínas y además es el que interpreta el código genético. Otro grupo de RNA son los reguladores de la expresión génica y os voy a contar dos ejemplos. El primero sería el microRNA. Son RNAs pequeños, de 20 a 25 nucleótidos, que se unen con una complementariedad casi perfecta a RNAs mensajeros específicos y bloquean su traducción o en otros casos aceleran su degradación. Otro caso es el de RNA interferente pequeño, S y RNA. También son pequeños, unos 20 nucleótidos y pueden aparecer por rotura de RNAs virales o tener origen endógeno. Unidos al complejo RISC también se unen a RNAs mensajeros específicos, en este caso con complementariedad perfecta, y promueven la extisión de ese mensajero en dos mitades que luego serán degradadas. Y por último os hablaré de los RNAs con actividad catalítica, los ribocimas. Voy a hablaros de tres ejemplos también. El primero sería el esplaisiosoma. Es un complejo ribonucleoproteico, es decir, de RNA y proteínas, que participa en la eliminación de intrones del RNA mensajero de eucariotas. Otro caso es el RNA pequeño nucleolar. Este participa en las modificaciones de otros RNAs, como los RNAs ribosómicos o de transferencia. Y por último existen también RNAs autocatalíticos. Un ejemplo serían los ribocimas de cabeza de martillo, que participan en la replicación del RNA de viroides, que son factores infectivos de plantas. Y ahora os voy a hablar de cuál sería el ciclo de vida de un RNA mensajero en una célula eucariota. La vida del mensajero empieza con la transcripción o síntesis. La RNA polimerasa 2 es el enzima responsable de la síntesis del mensajero y para ello se ha de unir al promotor, una secuencia adyacente al gen. Participan también diversos factores de transcripción, proteínas que se irán a secuencias específicas en el promotor o a zonas más alejadas del gen, llamadas potenciadoras, y entrarán en contacto a través del complejo mediador reclutando al promotor a la RNA polimerasa 2. Una vez situada en el promotor, se forma el complejo de preinicio y se abre la doble cadena de DNA. Y empieza la síntesis. La RNA polimerasa 2 va sintetizando la nueva cadena incorporando nucleótidos sobre la cadena molde del DNA mediante apareamientos de bases Watson-Crick. El avance de la síntesis se produce en sentido 5' a 3'. Una vez aparece el extremo 5' del RNA mensajero, rápidamente se le añade la llamada caperuza 5', una 7-metilguanosina que lo va a proteger de la degradación. Además, los RNA mensajeros de eucariotas contienen exones, zonas codificantes, intrones, zonas que van a ser eliminadas. Esto ocurre en el proceso de ayuste o splicing, en el cual el splicezoma, del que ya hemos hablado, va a eliminar los intrones y empalmar los exones, en este caso a través de su actividad catalítica. Ello ocurre durante la transficción. Una vez finaliza la síntesis de la molécula, se produce un corte por una endonucleasa en la secuencia AAUAA y esto libera un pequeño fragmento en la zona 3'. Y por último, se poliadenila ese extremo 3', es decir, se le añade una serie de nucleótidos de adenina. La vida del mensajero en el núcleo acabará con su exportación al citosol, siempre unido de proteínas, es decir, formando complejos ribonucleoproteicos. Por último, en el citosol, el RNA mensajero será traducido. Para ello, diversos factores de traducción ayudan a la formación de una estructura circular del RNA en la cual se ensamblan los ribosomas, que irán leyendo la información del mensajero para traducirla a proteína. Cuando el RNA ya no se va a traducir más, se desadenilida, es decir, se quita la cola de adeninas por el complejo CCR4-NOT. Y por último, será degradado. Esto puede ocurrir por dos vías. Desde el extremo 3' al 5' por el complejo exosoma o previa eliminación de la proteína 5' por degradación en sentido 5' 3' por la exonucleasa XRN1. Alternativamente, los mensajeros que no se van a traducir pueden ser almacenados temporalmente en los pibodies o cuerpos de procesamiento, o también en gránulos similares. Y con esto acabo mi lección. Muchas gracias.